Enamorado y sin amor Razón y lógica de ser porque su amor no me quiere corresponder He batallado sin cesar con la esperanza de obtener tan solo un poco del amor de esa mujer Y no me quiere ni mirar cuando ella pasa junto a mi El otro día le quise hablar y se fue Voy a ponerme yo a pensar y alguna táctica a inventar Para robarle el corazón ya de una buena vez Voy a decirle con unas flores lo que la quiero Y hacerle música a unos versos que le he compuesto Para cantárselos en la hora de nuestro idilio Y que ella sepa que su amor para mi es un delirio Voy a decirle con unas flores lo que la quiero Y hacerle música a unos versos que le he compuesto Para cantárselos en la hora de nuestro idilio Y que ella sepa que su amor para mi es un delirio Voy a decirle con unas flores lo que la quiero Y hacerle música a unos versos que le he compuesto Para cantárselos en la hora de nuestro idilio Y que ella sepa que su amor para mi es un delirio Voy a decirle con unas flores lo que la quiero Y hacerle música a unos versos que le he compuesto Para cantárselos en la hora de nuestro idilio Y que ella sepa que su amor para mi es un delirio Para cantárselos en la hora de nuestro idilio Y que ella sepa que su amor para mi es un delirio Para cantárselos en la hora de nuestro idilio